Gatita, no te muevas, a ver si te vas a caer ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es ese? ¡Con esa mascarilla! ¡Ay! ¡Y esas gafas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! En el capítulo anterior, estaba jugando con mis gatitas Luna y Estrella al reto de 24 horas en el baño ¡Sí! ¡Así bien! ¡Así bien! ¡Esto nos durará unas horitas! Pero, no sé qué ha pasado, que no pueden salir y están encerradas dentro del baño ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasará? ¡No os lo perdáis! ¡Lola! ¡Sácanos de aquí! ¡Que no sé cómo hacerlo, gatitas! ¡Ay, ay, ay! ¡Estrella! Que me parece que nos vamos a quedar aquí toda la vida Moriremos de hambre, de sed, sin falta de cariño ¡Espera! ¡Espera! ¡Que voy a intentar poner la pata por aquí! ¡Sí! ¡Claro, claro! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! No os preocupéis, gatitas, no os preocupéis Aquí tengo un montón de utensilios para abrir la puerta A ver... ¡Venga, Lola! ¡Que tú puedes! Voy a probar con el martillo, chicas ¡No va! ¡Pero, Lola! ¿Qué estás haciendo? ¡Tienes que sacarnos de aquí! ¡Ay! Si no puedes, tendrás que llamar a alguien para que te ayude ¡Ay, gatitas! Esperad, dejarme probar a ver si con esto puedo ¡Ay! ¡Me estoy poniendo muy nerviosa! ¡Ay! ¡No sé qué hacer! ¡Gatitas! ¿Podéis respirar? ¿Respiráis todavía? ¡Ehm! ¡Sí, Lola! ¡Respirar! ¡Todavía respiramos! ¿Has probado de llamar a los bomberos? ¡Oh, sí! ¡Claro, gatitas! ¡Los bomberos! ¡Voy a llamar! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, mira! ¡Es que teníamos que hacer un reto! ¡Sí! ¡24 horas con las gatitas! ¡Sí! ¡Pero es que no! ¡No ha salido bien! ¡Sí! ¿Podrían venir? ¡Por favor! ¡Sí! ¡Gatitas! ¡Ahora vendrán los bomberos! ¿Sí? ¡Dígame! ¡Ah, sí! ¡No se preocupe! ¡Voy para allá! ¡Los bomberos siempre ayudan a la gente! ¡Los bomberos! ¡Ay, ay, ay! ¡La que hemos liado! ¡La hemos liado parda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El reto de las 24 horas del baño! ¡Si nos vamos a acordar, Estrella! ¡Sí, ya sé! ¡A ver! ¡A ver si vemos a los bomberos! ¡No están aquí! ¡No están aquí! ¡No están aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que creo que nos ha tocado el bombero torero, Estrella! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya vuelve! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¿Pero quién es este señor? ¿Y qué está haciendo con una escalera? ¡Ay, ay, ay! ¡A ver si va a ser el ladrón! ¿Pero el ladrón de rojo? ¡No, no creo! ¡Uy! ¡No sé qué hace! ¡Cookie! ¡Que es el bombero! ¡Que nos hemos quedado atrapadas en el baño! ¡Pero, pero señor bombero! ¡Esa escalera es muy pequeña! ¡Oh! ¡Tienes razón, gatita! Voy a buscar otra cosa ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a por otra! ¡Venga, venga! ¡Qué gracioso el bomberito! ¡Uy! ¡Se ha ido! ¡Ahora sí que no va a volver! ¡Y ahora estaremos aquí petrificados para toda la vida! ¡Seremos unos gatos viviendo en un váter días y días! ¡Por lo menos no nos traerás la comida por la ventana, ¿no? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve el bombero! ¡Y Kuki! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Recto! ¡Recto! ¡Gire! ¡Gire! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Así! ¡Menos mal! ¡Menos mal que estoy yo para dirigir al bombero! ¡Con esta escalera seguro que llego hasta la ventana! ¡A ver! ¡Un pasito por aquí! ¡Otro por allá! ¡Hola, mi nina! ¡Mira! ¡Voy a salvarte! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Uy! ¡Qué mi nina más simpática! ¡Oh! ¡El bombero ha podido subir a la ventana! ¡Y nos salvará! ¡Yo lo sabía! ¡Yo! ¡Yo ya sabía que este bombero era súper valiente y nos iba a salvar! ¡Uf! ¡Yo no había tenido nada de miedo! ¡Qué más! ¡Madre mía! ¡Pues esto! ¡Esto estaba facilísimo para un bombero! ¡Yo siempre había confiado en él! ¡Sí, sí! ¡Por favor, chicas! ¡Mirad a ver si podéis abrirme la ventana desde dentro! ¿Vale? ¡Claro, claro! ¡Señor bombero! ¡Venga, estrella! ¡Vamos a abrir la ventana que entrará para salvarnos! ¡Hola, mi nina! ¡¿Qué tal?! ¡¿Cómo estáis?! ¡Oye, Luna! ¡Que el bombero me está cogiendo! ¡Ay! ¡Que me quiera tirar por la ventana! ¡Oiga! ¡Oiga, señor bombero! ¡No! ¡Por la ventana no me tire! ¡Oye, eh! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Oye! ¡Oye, que no me ha cogido a mí! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Soy muy joven para perder una de mis siete vidas! ¡Ah, no! ¡Un momento! ¡Bueno! ¡Solo teniendo puertas casadas, chicas! ¡No pasa nada! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Mirad, ¿veis? ¡Abrimos aquí! ¡Veis! ¡Ah! ¡Así que eso que habíamos dado la vuelta antes era para cerrar la puerta! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, vale! ¿No te acostarás? ¡Sin saber una miaucosa más! ¡Ay! ¡Ay, mis gatitas! ¡Ay, están bien, señor bombero! ¡Ay, ay! ¡Lola, Lola! ¡Que estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me puede que me llamo de otro sitio! ¡Yee! Bueno, gatitas, ¿ahora qué reto queréis hacer? ¡Ay, Lola! Ahora, ahora déjanos descansar un poquito, que después del susto, ahora vamos a ver TikTok un ratito. ¡Sí! Sí, sí, acordaros que podéis seguirnos en TikTok como Gatitos Luna y Estrella. No lo perdáis, que nos divertiremos un montón. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora, os vamos a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirnos de qué color era la escalera que ha gastado la primera vez el bombero? ¿Lo sabéis? Pues dejádnoslo en la pestaña de comunidad, que lo leemos todo. ¡Suscríbete al canal!